¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo estamos? Estamos con todo ahí Pues miren señores, ahorita vamos a hacerles aquí un videito así Solo para aquellos que quieran venir un fin de semana con su familia A turistear un rato a San Salvador de gratis Así pues va, así el título así va a ser Lugares para visitar en San Salvador de gratis Y la primera parada que vamos a hacer aquí con mi buen amigo Brian Va a ser el Parque Libertad señores Ahora el día es muy conocido Por eso esa gente ahí que se pone a bailar Que la pasa bien, ricote ahí Si usted quiere venir a echar un baile ahí no va a pagar nada A no ser que usted quiera una rola en especial Va a pagar y va a decir, ah quiero que me toquen talba Entonces si va a pagar ahí un subpeso o tal vez una colaboración Pero por lo demás es de gratis Así que nosotros vamos a aprovechar que no hemos comido señores Y vamos a pasar comiendo unos ricos pasitos ahí del Parque Libertad Así que espero disfruten el video Y después vamos a ver para donde nos apunta la flecha Para seguir señores Van a ser tres lugares los que vamos a visitar En este rato de la tarde Con mi buen amigo Brian Así que ahí estamos Sale y corre video Vámonos Por el momento que vamos buscando parqueos señores Para los que ya conocen más o menos estas calles acá Estamos aquí pasando por la parte de atrás del Parque Libertad Están los Coyotes miren señores La Coyotada El que quiera venir a poner su estéreo ahí Su buena bocina Su buen power El patadón El musicón Ahí está con todo Ya vieron que ya encontramos parqueos señores Se ve súper seguro De hecho que hay un Ahí puede estar la camioneta blanca Vaya gracias Tenemos el parqueo número 23 Y de hecho señores aquí adentro del parqueo Hay un café fíjense Un lugar donde usted puede venir a disfrutar de un buen café Tranquilo Se ve bonito el lugar Así que vamos a ver qué onda Vamos, vamos, vamos con todo Pasear, conocer un lugar Aquí tenemos el parque Libertad señores para ustedes Con esos famosos corredores Hay un nombre que le dan portales Famosos portales, miren señores Esto no solo en El Salvador se ve Pero miren Ahí semifinal señores Del fútbol nacional Miren cómo está la gente Ahí clavada en los teles Viendo la semifinal Creo que está jugando Paz con Águila Así que un saludo Para esas aficiones Tanto de Paz como de Águila Vamos a ver ahí Así que ya saben Quieren pasar una tarde en familia Fin de semana Tranquilo Venir a divertirse Venir a morar ojo A comer algo Unos panes Unos atolitos Aquí está el parque Libertad Cualquiera diría que están regalando algo Ah, los penales Aquí está el parque Libertad Y ya está el parque Libertad Y así señores, seguimos vacilando aquí en el Parque Libertad. Y vámonos al Pachangón, a ver, a ver, están tocando ahí en vivo, bailando, así que, el que quiera venir a echarse un bailecito. Miren, bien bonito se pone el ambiente aquí señores, de verdad, bien bonito, de verdad. Miren, un montón de gente se divierte sanamente, sacando esas heredas, cuidándolo con todo, vamos a ver los bailes con todo. Miren, un montón de gente, sacando esas heredas, cuidándolo con todo. Música ¿Verdad? 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 Nos hemos venido, andamos hambre y a ratos como les decía, no hemos comido, así que nos vamos a comer unos sabrosos panes que están aquí en la esquina apuesta del Parque Libertad, son unos ricos panes, usted los puede pedir con aguacate, de carne de soya y ahí vamos a ver la variedad, ahí le vamos a preguntar a la señora, vamos a probarlos, son riquísimos, a mi ya me dijeron a probarlos Buenas, somos panes Ya tenemos el pollo De cuáles tienen? Hay de aguacate, hay de pollo y de jamón Le vamos a dar papá Regálame uno de aguacate Que es este? Y regálame uno de pollo Ese de aguacate me lo ponen chile Chile, jalapeño y ahí el salsa Hay si, quiere maner un chorrito del salsa ¿Como son? De chile ¿Como son? ¿Como son? ¿Vos tienes que querer por allá? De pollo y de jamón 60 centavos, miren que rico De aguacatillo El de pollo El de pollo con todo Chilo y todo el de pollo Si Si Miren Acabamos de echarnos una rica cena barato A 60 centavos el pan Si usted quiere es tomar un café de Acora Y eso ya es un gasto extra Usted viene a pasear de gratis Pero su consumo si lo tiene que pagar Pero con 2 dólares puede comerse 2 panes Tomarse un café Y le salen 1.45 Pero si usted se come 2 panes Y se toma un frutado que yo compré Que este cuesta 60 centavos Estamos hablando que Son 1.20 Más 60 1.80 Con 2 dólares come bien Y todavía le sobran 20 centavos para el bus Así que estamos Pero nosotros Siempre pensando en la familia Que llevamos la respectiva porción Para la familia ahí Para las princesas Y vamos a echarnos un chirajo Entonces de carne O de chorizo Siempre en el Parque Libertad Siempre en el Parque Libertad Para complementar la comidita Y para ir a Para ir a Por ahí A seguir En el vacil 1.36 Y así como ese 2.10 2.10 Pero bueno Como lo queremos Una tortilla con carne Cuesta 1.35 Y así con casamiento Huevos Y dos tortillas 2.10 ¿Qué querés? Claro, una tortilla con carne Pues una tortilla con carne Yo creo que sí que voy a entrar así ¿O qué más? ¿Cómo compras? Que le doy chorizo Lo quedo bien rico ¿Estás bien? Si hay chorizo Con 2 chorizo No están en 2.50 Carne Cazamiento No, pero si me quita el casamiento No, pero si me quita el casamiento A él le sale igual Si me puedo Vaya La vuelta Pues yo me voy Yo el casamiento no quería Así que voy a Voy a Por el chorizo Por 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 chorizo ¡Gracias! 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 Bueno señores ya venimos ahí del Parque Libertad vamos a pasarnos a echar un cafecito aquí en el que le mostramos temprano en el café que está dentro del parqueo para ver qué tal el ambiente y ahí seguimos vayas señores miren aquí pasamos por este buen postre yo siento cómodo el precio señores no lo he probado pero ya voy a dejar ahí mi calificación un capuchino un amarillo amigo Brian un café americano porque dice que anda abajo los ánimos así que vamos a echarnos este postrecito y aquí miren está bien bonito el lugar bien familiar miren y la verdad que sí se ve elegante señores para qué les voy a mentir el lugar se ve elegante y aquí está el Parqueo de Allá y ahí está el Parque Libertad miren el piso que está cerca del Parque Libertad así que fíjense que les voy a contar algo parte del del parqueo que hoy ustedes ven allá atrás está completamente amurallado y con mucha seguridad parte de ese parqueo era el Sancocho para los que se acuerdan del Sancocho se convirtió se convirtió en parqueo señores hoy me di cuenta porque preguntaba miren dónde está el Sancocho que era famoso y pues hoy me pasaron ese dato así que para los que se preguntaban dónde está el Sancocho ya se hace ya hace ahí el Sancocho hoy es parqueo así que ahí estamos señor miren qué bonito miren qué bonito esta bonito así que ahí estamos